Les contamos ahora que Torrevieja registraba el pasado viernes una importantísima tromba de agua que dejó más de 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y los consecuentes daños materiales. Con esta se contabiliza la primera gota fría del otoño de 2012. Las previsiones lo venían anunciando. Una situación potencialmente peligrosa se avecinaba el viernes a gran parte del sur y este peninsular. Y las previsiones se cumplieron registrándose hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora en Torrevieja. Unas lluvias que cayeron con mucha intensidad acompañadas por fuertes rachas de viento y algo de aparato eléctrico. La lluvia comenzaba de madrugada en Torrevieja aunque de forma muy débil, acumulando unos pocos litros por metro cuadrado. Lo más destacado de la mañana del viernes fue el intenso temporal de levante que ha alcanzado rachas de 74 kilómetros por hora y que alteró de una forma notable la situación marítima. Ese viento de levante fue el encargado de alimentar la masa de aire frío propiciando la formación de un sistema convectivo que atravesó parte del sureste peninsular dejando a su paso importantes registros de lluvias. En Torrevieja las lluvias más intensas comenzaban en torno a las 4 de la tarde y dejaban en una hora 50 litros por metro cuadrado y un registro muy elevado que evidentemente ha provocado numerosos destrozos en distintos puntos de la ciudad. Lugares como el Paseo de la Libertad, la Playa de los Locos o las Ramblas se vieron saturadas de agua, algunos coches fueron prácticamente sepultados por el agua que además arrastró un mobiliario urbano. También la Playa de la Mata presentó numerosos desperfectos fruto de la virulencia de la lluvia que también anegó hogares de las organizaciones de Torrevieja como Doña Inés o Las Torretas. Por suerte no hay que lamentar daños personales y únicamente se han registrado numerosos daños materiales.